¡Pumba! Vale ¿Los hemos conseguido descuartizar un poquito más? Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal A un nuevo juego llamado Visteral Cleanup Detail Y me ha parecido un juego muy muy original Ya os digo que Por lo que he entendido no es nada de terror O sea que nadie se asuste, de hecho es todo lo contrario Es bastante cómico Y es que sería algo así como Un juego en el que haces todo lo que no se ve En un videojuego, es decir Tú vas a un sitio, matas a todo el mundo, rescatas a quien sea Y te vas, pero luego ese estropicio Alguien lo tiene que limpiar ¿Sabes? Si una ciudad acaba Yo que sé, destruida, alguien la tiene que reconstruir Y si tú vas a una base alienígena Y hay una lucha entre humanos y aliens Todo eso, alguien tiene que ir después A limpiarlo, pues ese alguien Somos nosotros Vale, pues aquí estamos, me están haciendo un resumen de mis características Me llamo Juanito, eso lo he elegido yo en el menú antes Tengo 17 años O sea, tienes 17 años, eres menor de edad Y te traen aquí a limpiar este pifostio que has liado Pero bueno, oye Y bueno Se llama Omnicorp, la compañía Se parece a Omnicron, como en el Soma Y bueno, básicamente me están diciendo Que limpie toda la que se ha liado aquí Madre mía, empieza fuerte el tema Vale, a ver ¿Qué es lo que tenemos? Las manos La tableta esta Objectives Bueno, no vamos a hacer caso de los objetivos Vamos a pasárnoslo bien Hemos venido a disfrutar Aquí tenemos a nuestro amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí abajo hay como un pendrive y un maletín ¿Se puede coger el paletín? No me da nada Pues nada, fuera ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Te encuentras bien? A ver, ¿me puedo agachar? ¿No me puedo agachar? No me puedo agachar Pues no, no me puedo agachar parece ser ¿Qué tal te encuentras? A ver, vamos a levantarle en brazos ¿Estás bien? Reacciona Dime algo Lo vamos a dejar en el suelo Vamos a cogerlo de una manera más digna A ver Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mareado? Bueno, no te preocupes Ahora te dejamos aquí en el sofá Para que te dé un poquito el aire A ver, ahí Sentado Perfecto Está tomando Que te aburres Te voy a dejar tranquilo con tu nuevo amigo Aunque no creo que te dé mucho tema de conversación Porque tiene la cabeza A otros asuntos Digámoslo así Vale ¿Y el pendrive este? Butch Plinski ¿Son sus nombres? Anthony Butch y Anthony Os dejo aquí para que os conozcáis mejor Espero que cuando vuelva os hayáis hecho grandes amigos Tenemos el Medical Unit A ti creo que eras Batch O Plinski, no sé Te encontrabas mal Me has dicho, ¿no? Voy a ver si en el botiquín tenemos algo para ti Parece que no No está tu cabeza ¿Será esto su cabeza? No, no Es como un trozo de roca, ¿no? Perfecto Vale, vamos a limpiar toda esta porquería que hay por aquí por el suelo Que mira como me habéis dejado todo de pisadas con sangre y de roña Es que madre mía ¡Oh! Limpiar Vale, se ha llegado a cierto punto O sea, más que limpiar En roña más O sea, perfecto Y yo voy dejando pisadas ¿Aquí tenemos algo? No, no No tenemos nada ¡Uh! Aquí tenemos a otro Veamos cómo se llama Carter No te preocupes, Carter Yo me encargo de ti A ver Parece que estás revoltoso hoy Carter A ver Ya sois tres Ya sabéis lo que dicen Donde caben dos caben tres ¡Espera, Carter, por favor! Se me había olvidado dejarte tu pierna por aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía! Ya decía yo que estabas en una posición extraña Pero si te falta una pierna, ¿cómo vas a estar? Vale, cruzamos A esta zona Estaría curioso O sea, seguro que si te pones a investigar Puedes averiguar qué es lo que ha pasado verdaderamente aquí Vale, aquí tenemos una máquina Esto es un cubo ¿Puedo coger? Sí, espera Algo me dice Que aquí puedo enjuagar la mierda Perfecto ¡Líquido azul, líquido azul! ¡Madre mía! ¡Es un robot! Han descuartizado al robot Ya estás limpio Vamos limpiando nuestras huellas ¡Oh, son balas! Vale, pues ya sabemos lo que ha pasado Alguien se ha montado aquí una fiesta Con toda esta peña Y la podemos ir limpiando ¡Ja, ja, ja, ja! No sé, los casquillos de bala No me pedís que los limpie Porque eso es demasiado pedir ya O sea No nos pasemos Vale, de todos modos esta máquina ¿Qué es lo que hace? A ver No ¡Wow! ¿Y esto? Esto antes no lo tenía ¿Detecta suciedad? ¿O qué es esto? Sí, no es suciedad ¿Y las manos? Vale Tranquilo Por favor Deja de chocarte con todas las cosas Vale, estamos aquí ¡Oh! Me dan un cubo Vale ¿Y aquí? ¿Otro cubo? ¿Y qué hago con los cubos sucios? A ver Quédate aquí Perfecto ¡Otro cubo! Espera A ver Ahí estamos A ver este escudo Si le pongo aquí Ahí A ver Me lo ha mandado A tomar Viento ¡Wow! Un trozo de brazo ¡Perfecto! A limpiar esta mierda Que me lo han dejado aquí sucio Vale Pues con ese trozo de bistras No sé qué podemos hacer A ver Estoy pensando Estoy pensando que probablemente Se lo pasarían mejor aquí ¿No? Tienen una Tienen un Un salón Para hablar O sea Es mucho más óptimo Para colocar aquí A todos nuestros amigos Vamos a traerles Tranquilo Estás en buenas manos De todos modos Ahora que lo pienso Estamos aquí Nosotros Apartados de la mano Madre dios Probablemente En una estación espacial Me concedes este baile Vamos a dejar el sofá Anda por favor Me está llenando todo de sangre Te parece bonito ¿No? Estás llenando todo de sangre O sea Creo que suele haber Una manera para librarse De los cadáveres Mejor que dejarla En el sofá Espérate Antes de seguir Teniéndonos aquí Vamos a averiguar Eh ¿Esto lo puedo coger? ¿Esta escoba la puedo coger? Tenemos al pobre robotito Vamos a dejarle Vamos a investigar Por las habitaciones Aunque este es uno De los mapas más grandes Wow Nah, está cerrado esto ¿No? Tenemos un ordenador A lo mejor averiguamos algo Sobre Wow, hubo fiesta aquí Con el ordenador Déjame Que tecle un poco A ver Colocamos la pantalla Ahí la tenemos Vale, ahora Déjame que tecle algo Un poco con tu brazo A ver Estabas buscando en Google Sí Ajá Pulsa Enter Perfecto Te devuelvo tu brazo Muchas gracias Muy amable señor Jajajaja Vale, esto Esto es como un robot Gigante Bueno, vale Estupendo Tenemos alguien Que se ha caído Por las escaleras Fuertemente Con su cabeza Por delante Oh, esto es una especie De astronauta O es un alien La cara A ver su cara A ver si podemos ver su cara Ah, no, es como No te preocupes Perfecto Jajaja A ver que tenemos por aquí Tenemos robots Tenemos una estación Wow, si pueden hacer cosas Benz ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esto? Wow Es como un proyectil ¿Qué sirve esto? ¿Para alumbrar cosas? Wow, wow Espérate porque de todos modos Creo que podemos sacar varias cosas Spartan ammunition Spartan fénix Sácame una de estas cosas No lo puedo equipar No lo puedo equipar No parece A ver que tenemos por aquí Una nota La podemos leer For the love of God This morning I discovered Bathroom style Was beyond disgusting The seashells Was in carne Vale, vale, vale Acabo de encontrar un horno Sí ¿Sabéis qué quiere decir esto? ¿No? A ver A ver Bueno, esto no son piezas orgánicas No sé si se podrá quemar Sí parece, ¿no? Lo podemos recuperar Bueno Ahí se queda A ver Vamos a meter un poco de carne Un poco de lomillo A ver, bueno Tú estás Estás recubierto Pero igualmente Yo creo que estarás bueno Ahí horneado, ¿no? A ver Las piernitas Las piernitas A ver Vamos a sacarle Vamos a meterte bien No me seas revoltoso, ¿eh? A ver Te soltamos Te cogemos Y adentro Se oye como en plan Como si se estuviera haciendo la brasa Wow Está prendiendo fuego Vale Ya parece que ha metido las piernitas Pues entonces supongo que nos A ver, es esto, ¿no? Wow Esto es como Como trozos de robot Supongo que nuestra labor Será prender fuego A toda esta people A ver Atención Don't put gum around Activate ¿Qué ha activado? No he conseguido hacer nada Vale, investiguemos un poco ¿Este no está roto? Vale Ahora sí parece que está un poco roto Vale, fijamos que no ha pasado nada Wow Esto es como un Una pistola Acabo de encontrar una pistola ¿Qué consigo con esta pistola? ¿Descompongo los cuerpos? ¿Puedo destruir cosas? Toma 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 Vale, vale Ojo A ver Todo esto es culpa vuestra ¡Uy, va! Este es clavadito a un Terminator, ¿eh? Toma 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 Vamos a tener mal un poco ¡Uf! ¡Uf! ¿Esto no me lo puedo cargar? ¡Wow! Esos barriles ¡Wow! Perfecto Explota ¡Pumba! Explota Eso no tiene ¡Wow! Sí que explota Digo, eso no tenía pinta de Ser un barril ¡Wow! ¿Mis pisadas ahora son moradas? ¿O me lo parece a mí? Sí, suelto pisadas moradas ¡Wow! He pisado algún tipo de mierda morada Por ahí cuando venía por aquí Sigamos investigando, ¿no? O sea, esto es delimit ¿Tenemos una cabeza? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que esto es muy macabro, de verdad, ¿eh? Por aquí podemos entrar Lo que no creo es que me encuentre ¿Será la cabeza esta del hombre? No creo, ¿no? Toma, tenemos un pin drive ahí con su nombre Será como una especie de torreta Vale, es que esto es más grande de lo que parece, ¿eh? O sea, tenemos muchas... Esto parece que le reventaron contra la pared Pero tiene cara de feliz O sea, lo importante es ser feliz en esta vida A ver Dur control Open A ver, suelta esto Por favor, dejemos de hacer el mal un momento Open ¡Ah! Es la sala de reuniones Espera, vamos a coger... ¡Wow! Estas son como... Como las pisadas de un dodo gigante O algo así O... O... Supongo que será más bien de una máquina, ¿no? A ver, veamos Solamente había dos personas en esta reunión Era una reunión privada Y se descuartizaron ¡Ja, ja! Estuvo muy macabro Estuvo muy macabro ¡Ah, no! Espérate Hay tres personas Lo que pasa es que a esta le pillaron Mientras estaba haciéndose un café Y le reventaron Es que... Venimos a trabajar o a hacernos cafés ¡Wow! Se hace una bola de carne ¡Mirad! O sea, si... Si... Si achuchas mucho con el láser Se convierten en... Como en un nugget ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto Vamos a convertir en nuggets a la gente Toma ¡Wow! ¿Está desaparecido o no? Es un nugget Ahí tenemos una tablet Pero vamos a ver si En esta tablet Tenemos Algo de la información ¡Financials are up this year! But I insist As long as we don't yet have a jacuzzi In the boardroom We are not doing We're enough Eso opino yo también O sea, si no tienes un jacuzzi En tu... En tu habitación Es que algo estás haciendo mal en la vida O sea, si es que estamos totalmente de acuerdo Pero vamos, peor es Que te acaben convertiendo en nuggets Vale, estamos en la habitación principal Vale Por cierto Esto no lo hemos investigado What is this? Big Banger ¿Es un reproductor de música? Ahora puedes limpiar cadáveres Convertirlos en nuggets Y al ritmo de la música ¿No os parece maravilloso? Vale, vamos a llevar a este señor Al ritmo de la música A la zona de chamuscado Parece que el otro cuerpo Ya ha desaparecido, ¿no? O sea, sí que desaparecen O sea, esto es bastante óptimo Ven por aquí A ver Aquí, a la zona de chamuscado Perfecto Vale, vamos a traer aquí a nuestro amigo también Si no empezamos a limpiar por algún sitio Nunca lo vamos a conseguir Ven aquí Voy a parar ya esta mierda Que me está poniendo la cabeza ¡Párate! ¡Para, por favor! Vale, ya está Estoy aquí cargando los cadáveres Y oye, al final la música esta Me acaba desconcentrando de mi labor Vale, aquí habíamos dejado a uno Sí, efectivamente Mierda, me lo pones complicado Está tu pierna por un lado Y tú por otro No puedo llevaros a los dos No parece Pues nada, venga De uno en uno Lo cierto es que fueron muy desconsiderados Cortándoles en partes Digo yo Si les vas a matar Por lo menos matales de una Piensa un poco en la persona Que va a tener que venir a limpiar después Ahora Cada vez que juega un juego En el que tenga que matar gente Seré más desconsiderado Con las descuartizaciones Hombre, es que lo manchas todo de sangre Vale Antes de Antes de llevar a cabo Lo que estoy pensando hacer Que ahora lo veréis Les he dejado Reunirse en la mesa de reuniones A los altos cargos Para que decidan Cuál es el futuro Les voy a comentar mi propuesta Que es Juntar todos los cadáveres Que más o menos ya los tengo juntados todos Poner unos cuantos barriles de explosivos Y reventarlo Para después hornearlo Como si fueran Perritos calientes Entonces voy a darle la opción De De debatir Vale, ¿tú qué opinas? A ver tú Parece que ninguno está muy hablador Entonces ya sabéis lo que dicen ¿Quién calla otorga? Wow Acabo de encontrar ¿Esto está vivo? ¿O por qué se mueve? Deja de moverte Sigue moviéndose Me dice que no Oye, me da mucho mal rollo Vamos a dejarle aquí con los demás No te preocupes Ahora llegará tu momento Por mucho que digas que no Bueno, pues yo creo que ya estamos listos Esta es mi creación He cogido casi todos los cadáveres Que he encontrado por la zona Los he apilado con un montón de barriles De estos que explotan Y hay uno que pone como Cosas químicas O radiactivas Y he dicho bueno Vamos a echarlo a la pila Que seguro que prende Así que nada ¿Qué os parece? Iniciamos los fuegos artificiales ¡Pumba! Vale ¿Los hemos conseguido descuartizar un poquito más? ¿Os parece, no? Ahora hay que convertirlos en bolas de nuggets Bueno, algunos han convertido en nuggets Y los vamos haciendo al horno ¿Eso explota? ¿Ese barril explota? No, no Ah, sí, sí Es el que Es el que prende fuego O sea, ese barril lo que hace es como Una especie de onda de fuego Wow, wow Está flipando esto, eh La que se ha liado en un momento, eh Wow ¿Qué es esto? No sé No me da muy buena espina Lo quemamos Vale, vamos a meter las bolas Lo quemamos No cabe, eh Esto está a tope ya de bolas Qué mal ha sonado eso Vale, a ver Aquí está Otra más Bueno Y lo dejamos ahí horneándose No, no Cierra Ciérrate Ciérralo Perfecto Bueno, pues ahora solamente hay que ir horneando el resto de bolas Yo creo que lo voy a dejar aquí O sea Esto era un poco para hacer un poco el capullo con este videojuego Y que lo vierais Porque me pareció muy curioso Aunque sí que es cierto que tengo pensado Jugar Dos de los mapas Que hay Porque O sea No es que también en este juego Sino en una especie de expansiones que hicieron Porque o sea En verdad este juego salió hace bastante Aunque de forma oficial salió hace menos Pero Ahora están sacando mapas Más curiosos Y Tengo pensado traer alguno más Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os parezca bien Que esté trayendo toda esta variedad al canal Lo que sea me lo podéis dejar en los comentarios Si os ha gustado el video Apoyadlo con un buen like Y Nos vemos en el próximo video